de esos cambios que vienen para tu vida, te va a venir una oportunidad, cierres de siglos que has estado esperando, tú vas a tomar acción, es hora de un comienzo fresco. ¿Cómo estás mi guerrero de acuario? Bienvenido a esta lectura para el mes de mayo, aquí voy a estarte enviando los mensajes de tus ángeles y tus guías espirituales. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y compartir este video para que lleguemos a muchos más guerreros de acuario. Recuerda aquí te voy a estar hablando acerca de los mensajes de tus ángeles y tus guías, así es que el mensaje puede irse hacia una dirección de trabajo, dinero o amor, o tal vez en algún momento puede ser un jaloncito de oreja. Voy a iniciar con mis cristales, vamos a ver qué mensaje puedo percibir para tu vida que sea importante acuario para este mes de mayo. Mira, aquí me están hablando los cristales en este momento de que tú podrías estar experimentando algún tipo de separación en tu vida acuario y esta separación puede ser de situaciones negativas en tu vida. Así que presta mucha atención a tus alrededores cuando empiezas a detectar pequeñas señales que te dicen sabes que tal vez por este camino no debo tomar. Este grupo de personas no son positivos para mi vida. Todo esto va a ser señales que te envían el universo para que tomes otro camino distinto. Me marca también alguien que está constantemente golpeándose la cabeza, no literalmente, pero contra la pared. Es como si te estuvieses estrellando con la misma piedra. Es momento de que caigas en cuenta de que tienes que tomar nuevos aspectos y nuevas decisiones en tu vida para que puedas abrirte a nuevos caminos. Me están indicando aquí de que eso es algo importante. Necesitas abrir tu corazón, abrir tus energías, empezar a proyectar cosas completamente distintas. Mi guerrero de acuario, para que puedas entonces salir del hueco en el cual te puedes encontrar en estos instantes. Estás como estancado y estás pronto a salir. Estarás descubriendo cuáles son las herramientas y en esta lectura veremos cuáles son las herramientas para que tú puedas salir adelante. ¿Qué mensaje tienen para ti específicamente en mayo? Pero por ahora estás como en esa energía en las cuales no avanzas. Todo te parece igual. Veo una energía de monotonía. Alguien también que esté viviendo en edificios o que en su casa puede estar teniendo problemas con los techos. Mucha atención porque puede ser que los techos estén presentando hoyos y por ahí se esté colando la luz o el agua. Y también mucha atención con algo referente a un tipo de azotea, terraza o techo. Esto está marcando importantísimo para ti durante el mes de mayo, mis guerreros de acuario. Cuando esta situación suceda a tus alrededores puede ser una noticia que veas de algo que está pasando en una terraza o en un techo. Pero veo como personas tal vez que estén saludando o viendo un desfile desde esa terraza o que estén pidiendo algún tipo de ayuda. Recuerden, estas son lecturas generales. Esto no aplica para todo el mundo. Yo tengo que enviarles el mensaje que me llega para que a las personas, así sea una sola persona, necesite que necesite escuchar esto. Pueda tomar algún tipo de precaución, pues entonces mi misión está cumplida. Y tú puedes también ayudarme a cumplir esta misión compartiendo este video para que lleguemos a muchísimos más guerreros. Dale share, compartir, mándaselo a tus amigos en WhatsApp, en Facebook, en todas estas redes sociales para que podamos entonces llegar a este mensaje a muchas más personas. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país. Quiero saber de dónde eres y tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas para enviarte mucha luz y progreso. Vamos a crear un espacio seguro para canalizar las energías de tus guías y vamos a pedirles en estos instantes que te lleguen ese mensaje que tú necesitas escuchar. Recuerda que si quieres una consulta conmigo privada, en la descripción está toda la información de cómo puedes hacer para obtenerla. Inmediatamente las primeras semanas de mayo te sale el Tres de Bastos, te sale la Rueda de la Fortuna y la Reina de Copas. Lo primero que colocan tus guías en mi mente en este instante es energías de que alguien extraña a una persona. Puedes ser tú que estás escuchando esto, mi guerrero de acuario, que estás extrañando a un familiar que tal vez ya no está en este plano terrenal, está en el más allá o simplemente una persona que se puede encontrar en otras tierras con esta carta del Tres de Bastos. Te veo con muchas energías en las cuales tú quieres cambiar radicalmente, quieres hacer un giro de 180 grados y cambiar tu vida por completo, mi guerrero, este mes de mayo. Veo esas energías en las cuales sientes como hasta un tipo de desesperación o ansiedad que quieres salir de esa situación en la que te encuentras y te sientes como... Algunos de ustedes también en cuanto a salud pueden estarse sintiendo como ahogados, como sin aire. Esto puede ser un reflejo de tu salud o esto puede ser un reflejo de la ansiedad y la depresión por la cual puedes estar pasando. Yo sé bastante acerca de ese tema y en mi canal aquí hay unos videos que ustedes pueden ver acerca de cómo desahogo esa depresión a través de la pintura. Voy a estar haciendo más de estos videos, así que los invito a que siempre estén suscritos aquí en mi canal. Pero volviendo a ti, te veo con esas energías, así que mucho cuidado a hacer ejercicios de respiración, a tener mucha calma para que este mes sea un mes muy bueno. Y estas cartas son maravillosas. Yo veo que tú quieres hacer este giro al 180 grados tal vez porque has terminado algún tipo de situación difícil en tu vida, alguna relación, algún trabajo que no es conveniente y que no te aporta nada. Y todas esas cosas entonces van a tu favor. La rueda de la fortuna te está indicando de esos cambios que vienen para tu vida, de esos nuevos comienzos que estás por llegar. Pero aún no estás allá. Quiero indicarte de que estás por cerrar durante este mes de mayo situaciones que han estado pendientes en tu vida. Cosas sin resolver finalmente las vas a poder poner en orden. También me están hablando aquí de que te veo analizando algún tipo de propuesta, Acuario, con esta reina de copas. Dicen tus guías, mira, te va a venir una oportunidad que tú tienes que analizar bastante bien. Y si te interpreto esto de otra manera, esto podría estarte hablando de que tú estás recibiendo una oportunidad laboral en otros países, en otras tierras y tú estás analizando si ese cambio de 180 grados para ti y tu familia va a ser conveniente o no. Pero te veo analizando propuestas, investigando, haciendo, sabes, su due diligence, irte a algunos lugares para ver si es conveniente. Te vas al internet y cómo es el ambiente en ese lugar, cómo es este lugar de trabajo, el país, la ciudad. Igualmente recuerden que nuestros países en América Latina y Estados Unidos, Europa, todos nuestros países son enormes. Así es que si tú estás, por ejemplo, en México City, de repente te puede salir una oportunidad mucho más hacia el sur, mucho más hacia el norte, dentro de los Estados Unidos, perdón, dentro de los Estados Unidos mexicanos, dentro de México. Así es que depende de tu país, pues, porque igualmente puedes estar en los Estados Unidos si estás en la costa de Los Ángeles y te toca irte hacia Nueva York o hacia el centro. Estás en España y tienes que irte entonces hacia Portugal, un poco más hacia el este. Entonces, adáptalo a tu situación. Pero vienen cambios importantes para tu vida. Vienen situaciones muy favorables, cierres de siglos que has estado esperando y la comunicación con alguien del más allá que has estado hace tiempo anhelando también. Préstale mucha atención a tus sueños y señales. Aquí me marcan de que hay alguien que falleció en tu vida. Ya esto pasó, esto no va a pasar. Y esta persona es bastante como juguetona. Le gusta mucho como hacer bromas. Así que si ya tú sabes una idea de quién es esta persona en tu vida, que le gusta hacer bromas, le gusta hacer estos juegos, cuando se te empiezan a perder cosas en tu casa o no encuentras la posición en la cual están, entonces ya sabes qué es lo que está pasando. Las últimas dos semanas del mes de mayo, ¿cómo van a ser para ti? Te sale el caballero de bastos, te sale el seis de copas y el sota de oros. Mira, las últimas dos semanas para ti en el mes de mayo van a ser semanas en las cuales tú vas a tomar acción, en las cuales tú no te vas a quedar estancado ni te vas a quedar quieto. Así que esas energías que puedes tener desde ya, si estás viendo esto unas semanas antes del mes de mayo o las dos primeras semanas del mes de mayo en donde estás estancado y sientes que no avanzas, eso va a terminar porque finalmente sales hacia adelante. No te rindas, mantente fuerte, estás pronto a lograr el éxito y la felicidad que tú estás esperando. La carta del seis de copas te está hablando de un esfuerzo que tal vez tengas que hacer tú o un esfuerzo que tenga que hacer una persona en tu vida con respecto a comunicación, con respecto a dar. No tengas ningún tipo de temor en dar la mano, en ayudar a esas personas que están en tu vida porque eso te va a beneficiar fuertemente. Podría ser en otro caso también que tú estás recibiendo esa ayuda que has estado esperando. Si ejecutas estos cambios durante el mismo mes de mayo, si es algo que ya tú has venido planeando o pensando hacer, entonces prepárate porque se ve muy bien aspectado esta relación en el mes de mayo. La carta del Sota de Oros te habla nuevamente acerca de estos análisis que estarás haciendo con respecto a finanzas, con respecto a situaciones en tu vida. Incluso podrías estar pensando en hacer un sacrificio. Escoges el amor o escoges el dinero. Algunos de ustedes podrían encontrarse en esa encrucijada. ¿Qué camino tomar? El camino donde estoy con un chico que me hace feliz. Estoy con una chica que me hace feliz, pero tal vez no puedo progresar o esta nueva oportunidad que me sale en una ciudad diferente a la mía de poder alcanzar mis sueños y poder tener mucha más fluidez y abundancia económica. Todo depende de ti. Voy a darte mi guerrero de acuario unos consejos en estos instantes que es lo que tienes que trabajar en tu vida. Mira, se volteó la carta del loco y te sale la carta de la comparación. La carta del loco te está indicando de este nuevo comienzo. Te hablé de un nuevo comienzo, de un salto de fe que tienes que dar, de una nueva oportunidad que viene para tu vida y eso va a ser así. Vas a dejar cosas en el pasado que tal vez ya no te están beneficiando y que en el futuro no te van a servir. Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a dejar ir las cosas cuando el universo no las quiere quitar. Cuando ese ser divino que está guiando tus caminos agarra y dice sabes que esa persona no es conveniente para ti, pero tú insistes en que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero a María, yo quiero a Pedro. Pero si el universo te lo ha quitado es por algo. Si el universo te ha quitado esa línea de trabajo en la cual tú sientes que pasaste 10 años allí y diste toda tu vida y ahora estás desempleado. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque tu ciclo de vida allí terminó y estuviste probablemente dando mismas vueltas en ese lugar por mucho tiempo. Así que te dicen las cartas es hora de un comienzo fresco. Es hora de empezar de cero. Y la carta de la comparación te habla de que no te estés comparando, valga la redundancia, con otras personas. Tu camino es diferente al camino de los demás, de los que están en tu vida y tú tienes que seguir las líneas y las señales que marcan para ti tu camino. A una persona le puede ir muy fácil en su vida, pero a ti te toca un poco más difícil o al revés. Tal vez a ti te toca más fácil y a personas a tu alrededor le toca más difícil y siempre hay esas energías como de que por qué a ti te va bien y a mí no. Hay que quitarnos esas comparaciones porque cada uno de nosotros somos especiales y tenemos nuestro propio camino. En pantalla te aparecen estos instantes el siguiente vídeo que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.